¿Qué es la producción de Mendoza? Yo creo que el gobierno de la provincia, creo no, lo va a hacer, va a ejercer presión para obviamente que se retire este impuesto, igualmente que en caso de que prosperara el impuesto, la verdad que eso se va a trasladar y el perjudicado va a ser el productor que es lo que el gobierno no quiere. Ayer estuve haciendo algunas averiguaciones, inclusive por llamados de la Cámara, no de la Cámara, sino de la Sociedad Rural de aquí de San Rafael. Y bueno, la idea es que ellos se sumen al reclamo del gobierno, al reclamo de Cornejo, es uno de los que más, no, está realmente preocupado por este tema. Y bueno, hemos tratado de que ellos se sumen a este reclamo y que todos podamos empujar juntos. La verdad que, digamos, hacer esas apreciaciones sobre el vino es no tener ni idea de lo que pasa aquí en Mendoza y en San Juan, y más con un producto que es netamente economía regional. Según lo que yo hablé por teléfono con ASEAR, es que la alícuota ya habría bajado al 10%, y bueno, esto en 15 días se estaría tratando en el Congreso, y bueno, se van a hacer todas las presiones necesarias, cosa de que el arancel sea cero, digamos, no haya aumento y se afecte, digamos, comparar la cerveza con el vino, me parece que es un desconocimiento total de lo que es un producto y lo que es otro. Está tildado como un producto que afectaría la salud, cosa que es totalmente lo contrario. Entonces, la idea es desafectarlo y que no caiga con el gravamen del 10%.